Hola, tengo el enorme placer de darles la bienvenida al curso Soy Escuela de Nutrición y Dietética. Esta, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, ofrece hoy esta oportunidad de tomar este curso que será de inducción y reinducción para los estudiantes y profesores, todo nuestro personal, tanto nuevo como antiguo, que hace parte de nuestras instalaciones. En 1965 damos inicio a nuestras actividades en el marco del Politécnico Jaime Isasa Cadavid. Dos años después pasamos a ser parte de la Facultad Nacional de Salud Pública y desde 1982 fuimos denominados Escuela con dependencia directa de la rectoría. Durante toda nuestra historia hemos estado trabajando por el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la extensión en la nutrición y la dietética, lo cual nos ha permitido convertirnos en un referente en nuestro quehacer a lo largo de todos estos años de historia que este año cumplimos 57 años. El curso de inducción y reinducción Soy Escuela de Nutrición y Dietética tiene una estructura de cuatro módulos articulados entre sí, que parten de una mirada general de la Universidad de Antioquia y zona. Módulo 1 Soy Universidad de Antioquia, estructura y normativa. Módulo 2 Planes y programas institucionales, el cual parte del plan de desarrollo de la Universidad de Antioquia para seguir con el plan de acción de la escuela y los proyectos del plan de acción de la unidad académica para comprender los retos de la escuela. El módulo 3 sobre el proyecto educativo y el módulo 4 con el sistema de aseguramiento de la calidad. Por tanto, este es un curso de mucha importancia para nuestra unidad académica, ya que en el mismo vamos a poder estar todos articulados, tener un conocimiento que nos permita reconocer y entender los aspectos comunes de cómo nuestro trabajo aporta a la universidad en su conjunto. Cómo entre todos desarrollamos este quehacer institucional que nos permite seguir velando por el crecimiento de nuestra alma mater y por los desarrollos en pro de una sociedad mejor para todos y todas. En este sentido, quiero invitarlos para que asuman este curso con compromiso, con dedicación. Les invitamos a que hagan parte activa de este curso, que revisen las actividades que el mismo contempla y que les permitirán interactuar de manera permanente con cada uno de los módulos. Por tanto, podrán hacer uso de ellos en su quehacer de todos los días.